Donald Trump se le nota impotente ante Venezuela porque saben que Venezuela lo tiene todo para en paz, con serenidad, con tranquilidad, continuar buscando las soluciones y conseguir las salidas al desarrollo verdadero del país, a la Venezuela potencia. Hoy él habló, hace un rato habló, en un acto electoral para desviar la atención pública de los Estados Unidos, en Miami, en el Dólar. ¿Cómo recuerdo mis días en el Dólar, cuando Dólar, que paseaba con Silvia, ¿te acuerdas Silvia? Por el boulevard principal del Dólar, de Weston, de la calle 8 de Miami. Íbamos a bailar en la calle 8 de Miami, ¿siempre? Hoy estuvo Donald Trump en Miami, con una retórica cansada, cuestionando el derecho de nuestro país libre de adoptar las ideas del socialismo humano, cristiano, de nuestro socialismo. Casi con un discurso al estilo nazi, para prohibir las ideologías. Donald Trump quiere prohibir las ideologías, la diversidad política, y quiere imponer el pensamiento único de los supremacistas blancos de la Casa Blanca. No, Venezuela va a seguir en la diversidad de ideas. Venezuela va a seguir multicolor en su capacidad creadora, respetando la diversidad de la creencia de cada quien que puede pensar lo que quiera. Nos quieren imponer como un modelo colonial, o pensamos como Donald Trump, y como los gringos, o no somos nada, o nos convertimos en esclavos de ellos. Nos quieren esclavizar, si es la verdad. Hoy estuvo dando órdenes Donald Trump. Atención militares de la patria, oído. Otra vez, general, comandante, otra vez Donald Trump, dándole órdenes a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. ¿Quién es el comandante jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana? ¿Donald Trump desde Miami? ¿Quién es el comandante jefe? Constitucionalmente. Ellos se creen con su prepotencia y su desprecio a nosotros, se creen dueños del país, y Donald Trump se cree en la potestad de dar órdenes, y que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana le va a cumplir las órdenes a él. Es una ofensa a la dignidad, a la vergüenza. Y la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, como le he dicho al general Padrino, está autorizada para responderle con toda la moral de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. A Donald Trump, al jefe del imperio, le vamos a responder con moral. Le vamos a responder con la verdad. Con unión le vamos a responder. Ellos se creen, de verdad, porque nos subestiman, subestiman a un país entero. Y Venezuela lo que tiene que seguir es su trabajo. Yo siempre digo, científicos, compañeros, compañeras, siempre digo, hay que actuar con las dos manos. Como hace un boxeador. Con una mano, siempre digo, defender a la patria de los golpes, de los ataques, de las amenazas, de las mentiras. Y con la otra mano, surcar la tierra, sembrar, construir, gobernar, apoyar al que necesite, obrar con la solidaridad. Donald Trump debería ocuparse más bien de los asuntos internos de su país, en vez de estar metiendo sus narices en los asuntos internos de Venezuela. Bastantes problemas, y muy graves tiene, dentro de su país. Por eso se va a tratar de desviar la atención de los problemas de su país, metiéndose en Venezuela y creando, fabricándonos una crisis, tratando de fabricarnos una crisis, buscando una provocación, y amenazándonos militarmente. Que se ocupe usted, señor Donald Trump, de sus problemas. Atienda a los 40 millones de pobres que hay en los Estados Unidos. Cuando digo 40 millones, son 40 millones. De gente que no tiene vivienda, viven en las calles. Que no tienen alimentación diaria. Que no tienen educación, ni ellos ni sus hijos. Que no tienen salud, protección social, seguridad social. Nada, están huérfanos. 40 millones. Atiéndalo. Yo me preguntaba ayer, alguien me comentaba hoy, en la entrevista que di a Societis Praxis, no sé si algunos de ustedes la vieron, ayer en la noche. Así que le nació un amor a Donald Trump, un día estaba durmiendo y le nació un amor, muy grande por Venezuela. Y él quiere ayudar a Venezuela. ¿Cuándo Donald Trump ha ayudado a alguien en su vida? ¿Alguien le puede creer que él ama mucho a Venezuela? ¿Qué es lo que ama Donald Trump de Venezuela? Petróleo, el coltán, el oro, los diamantes, el gas, se le ponen los ojos así. Lo peor es que haya gente en Venezuela que sean títeres de ello. Que se pongan al servicio del imperio norteamericano y se hayan quitado las caretas y llamen a la invasión. Lo del ayudo humanitario es un show, es una trampa, cazabobo. Nos roban 30 mil millones de dólares y nos ofrecen 20 millones en comida podrida, contaminada, para tratar de intervenir a Venezuela y meterse por la frontera y ocupar espacio en Venezuela. Dios mío, dejen la locura, paren la locura en Colombia. Señor Iván Duque, usted puede parar la locura, pare la locura de usted y de Donald Trump a tiempo. Que Venezuela es un país de paz, de paz. Nosotros tenemos diariamente cooperación llamada asistencia técnica internacional, asistencia humanitaria, y tenemos todos los días, todos los días. El miércoles llega 300 toneladas de ayuda y asistencia humanitaria de Rusia legalmente, llegan por el aeropuerto de Maiketía, convertidas en medicina de alto costo para la ayuda del pueblo. Eso sí, la hemos pagado con nuestra mano ahí, con dignidad, de Rusia, de China, de Turquía, del mundo entero, con la ONU, todos los organismos de la ONU, tenemos asistencia técnica. Puedo adelantar inclusive que hay países del mundo, es posible que se anuncie en los próximos días, que a través de la ONU están ofreciendo apoyo y nosotros le hemos dicho muy bien, legalmente, ordenadamente, con sus certificados, ¿qué necesitamos? Venga para acá. Aquí tengo la lista. Esta es la lista de fármacos que necesitamos. Esta es la lista de principios activos que necesitamos. Esta es la lista de materias primas que necesitamos. una de dos. O nos liberan los recursos que nos tienen secuestrados o nos los venden y los garantiza que lleguen a Venezuela. Y nosotros dignamente pagamos dólar detrás de dólar, euro detrás de euro, todo lo que venga a Venezuela. No somos mendigos de nadie. Ni vamos a ser de la Venezuela honorable una Venezuela de mendigos. Arrodillado. Inescrupuloso. No lo vamos a aceptar. No va. No va. No va. No va.